Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado te alejas de mi Como estoy enamorado te alejas de mi A pesar de que eres buena me dejas por pobre Como soy un hombre noble yo sufro las penas Como soy un hombre noble yo sufro las penas En el cañahuate está mi martirio En el cañahuate está mi martirio Negra porque me olvidaste si yo no te olvido Negra porque me olvidaste si yo no te olvido Ay negra No te olvido de mi No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las cañahuateas matan a los hombres Porque las cañahuateas matan a los hombres Como sufro yo me quejo tu amor me condena Cuando cruces la frontera y te marches lejos Cuando cruces la frontera y te marches lejos ¡Qué pena tan grande! ¡Qué pena tan grande! ¡Tedí la razón! ¡Qué pena tan grande! ¡Tedí la razón! Porque allá en el cañahuate te dejé el corazón Porque allá en el cañahuate te dejé el corazón ¡Tedí la razón! ¡Tedí la razón! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!